hola amigos bienvenidos una vez más a este vídeo semanal de unboxing así es chicos vídeo semanal de unboxing y tenemos el vídeo el siguiente unboxing aquí lo tenemos como ya saben vídeo semanal este vídeo este vídeo este vídeo no sé lo que digo verde este vídeo es de temo unboxing de temo vamos a ver qué compramos en temo realmente no me gusta comprar tanto en temo porque no hay los precios no son tan tan baratos como como en aliexpress pero hay cosas en temo que el aliexpress no hay y digo pues para hacer contenido para ustedes ya saben chicos estoy aquí gastando mi quincena de hecho me gasté mi aguinaldo aunque bueno este vídeo ya lo verán casi que en febrero pero no importa estamos hoy a 29 de diciembre ya casi se acaba el año que rápido se fue el año 2023 la verdad de hecho desde la pandemia 2020 a hoy han pasado tres años se han ido demasiado 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 rápido haciendo un parpadeo por así que bueno espero que este año ya estén cumpliendo sus objetivos y están planteándose nuevos nuevos objetivos nuevos retos así que bueno ya basta de charla íntima con superónico josh y pues bueno vamos a hacer el unboxing y como ven es un paquete está así redondito redondito así que bueno vamos a ver si de hecho tenía ya las tijeras ahorita que acabo de pasarle la comida a Kira a su recipiente de comida pero pero que no 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 se me olvidó traerlas de regreso pero bueno vamos a usar nuestro nuestro coso que también compramos y ya saben no muy bien unboxing Kira no y aquí viene Kira no sé a qué aquí viene Kira porque huele huele las cosas yo creo y bueno vamos a hacer aquí una rajadura para poder abrirlo para poder abrir y observar y vemos que tenemos en este unboxing así que bueno así que bueno vamos a ver qué tenemos aquí para todos ustedes creo que no ahí está aquí está vamos a ver qué creen que sea pongan ahí en los comentarios qué creen que sea chiquita quieren que siga haciendo este unboxing de las páginas ya sea de temo aliexpress yo o quieren que ya vaya yo a los lugares a comprar cosas y bueno vamos a ver qué tenemos aquí vamos a abrir aquí que tenemos vamos a ver qué es esto miren en tu bolsita miren en tu bolsita vamos a ver qué creen que sea chicos qué creen que sea es una playera así pero bueno obvio no es una playera común y corriente sino una playera del ying y el yang como ven chicos una playera del ying y el yang bueno es azul marino con con esta con esta circulito de que tal ya tenemos ropa que estrenar bueno eso fue una no vamos a ver qué tenemos aquí tenemos un gatito pero un poco de asmr es un es una pinza para la colita a ver se alcanza a ver se ve pero no creo que se vea porque como es negra pero bueno eso que no nos preocupa porque tenemos una blanca también que esta llegó rota chicos llegó rota no puede ser no puede ser pero bueno nada que mi super pegamento no lo pegue verdad pero bueno esta es blanca pero bueno esta es blanca como pueden ver también si yo creo que la voy a tener que pegar con mi super pegamento aquí si para que pero bueno no me viene a rotar no importa ok no importa este con pegamento la pegamos y ya pero bueno sigamos sigamos con el siguiente unboxing que tenemos aquí en el siguiente otro de aquí esta bolsita esta bolsita esta chica esta si es de esta es como de de tela pero esta es como para mujer como que el corte como para mujer o no bueno ya tenemos regalo del 14 de febrero para la novia jaja si porque esta 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 chica como para mi si es como mas corte como para mujer de hecho pero bueno este es el siguiente vamos a ver que mas tenemos que mas tenemos por aquí vamos a ver que mas tenemos por aquí este es como color cafecito vamos a ver que que tiene asi es mediana ya ven tenemos unos gatitos gorditos jeje que tal que tal unos gatitos haciendose la medición jeje que bonito que bonito que estas bueno a ver que jeje pensé que era una una pelusa y no este es el el mismo gatito y bueno bueno este es ya el ultimo aqui ya no no wow eh sorprendente este wow si es de algodon chicos si es de algodon pensé que no iba a ser de algodon vean vean mas gatitos mas gatitos mas gatitos unos gatitos durmientes vamos a probarlos a ver como queda wow si me gusto esta esta sudadera que tal chicos que tal wow para la miniatura para la miniatura para la miniatura para la miniatura jejeje esta quiero pues bueno chicos esto ha sido todo por el unboxing de hoy esto que nos llevo roto que no me acuerdo cuanto costaron estas estas este pinzas para el cabello pero yo creo que si pegandola esta si si queda pegandola yo creo que si queda así que bueno gracias por ver este video no se les olvide suscribirse darle like compartir dejar sus comentarios porque ya saben yo los estaré leyendo los estaré respondiendo les estaré dando su corazoncito para que me sigan los sigo y todos somos seguidores de todos ya saben ustedes son super únicos los quiero los quiero demasiado chicos ah por cierto vienen más unboxings vienen más unboxing y también viene lo de la el i9 ahí siguen saliendo los videos síganlos síganlos síganlos